Estamos en el Senado francés invitados por el alcalde de Sète en la ciudad de París y hemos venido a presentar Escala Castellón, el evento turístico más importante de la ciudad de Castellón que surgió justamente de Sète y con Sète colaboramos para hacerlo cada vez más grande. Es el único evento, fiesta marinera que existe en España y Sète y Castellón son los únicos que existen en Europa y en todo el mundo. Por lo tanto la colaboración es estratégica y sobre todo en este ámbito europeo que tenemos en el que cada vez estemos más unidos y hagamos fuerza entre los distintos países europeos hace que cada vez seamos más grandes. Y eso lo que hace es apuntalar Escala Castellón como un gran evento marinero turístico de la ciudad de Castellón.